mis queridos y queridas bienvenidos a un nuevo vídeo oigan el día de hoy quiero que me acompañen en mi exploración gastronómica esa actividad que tanto me gusta realizar en méxico comer comer y comer ustedes me recomendaron la casa de toño este lugar tradicional en donde la gente pues va a comerse un buen posolito con unas tostaditas deliciosas en mi caso yo cambié el menú yo dije no 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 mi amor por el queso me lleva hacia las quesadillas y bueno pues definitivamente me comía y un diferentes tipos de quesadillas deliciosas y me tomé una buena cervecita michelada claro que sí les cuento que fui al que queda en plaza aragón en el estado de méxico y ustedes dirán bueno y porque a ese que queda por allá tan lejos pues déjenme decirles que estás justamente cerca a la casa de mi familia mexicana y esa es la razón por la cual fui a este lugar y de paso en esta plaza también me encontré con un walmart y yo dije en mi curiosidad bueno en colombia no hay walmart así que yo quiero pues hacer una comparación entre lo que yo conozco aquí en eeuu y ver si son de la misma manera o no en méxico así que también por ahí me di una pasadita y me compré unas unas cervecitas que después las usamos para tomarnos con mis suegros emborraché a mis suegras y ustedes no han ido a ver ese vídeo está súper chévere háganle mijos y bueno sin más habladera hagámosle como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha nos fuimos a ver bueno y ahora llegó el turno para dar un poco de contraste me trajeron a un centro comercial que se llama plaza que estoy viendo pues es un centro comercial normal en el que hay pues lugares donde compran comida o lugares de donde pues hay tiendas comunes y corrientes así que está interesante el contraste obvio o sea eso es normal en los barrios hay centros comerciales como hay feriecitas o puestos más informales y el bachico con su sombrero de mariachi para que se sepa que estamos en méxico y en este lugar papitas papitas fritas esperen les muestro ahí están sus papitas qué hay aquí helada tenemos otra vueltita por aquí home depo interesante porque home depo no hay un tipo en colombia que yo recuerde hay home center que pero este igualito si están eeuu en parece que es un contraste importante interesante qué pasó todo bien vaya saludando a sus fans a sus nenas estamos consiguiendo de novia carlos y no quieres que es un hombre muy exigente eso es del diablo simson ustedes diabólico y literalmente este ser un como un supermercado grandísimo y a donde ustedes quieren que vayamos a comer como se llama vamos a ir a comer a la casa de toño nuestro amigo toño buen chiste sí fue bueno no mentiras así se llama el lugar casa de toño no yo sé yo sé yo sé carlos sé carlos no estoy grabando el cliente el cliente les cuento que fue la última compañía que acabé de cambiarme porque tiene servicio en los dos lados en eeuu se acaba entonces si necesitan una compañía que les funcione allá y les funcione aquí en ti publicidad no pagada la casa de toño estamos esperando el turno para comer aquí en casa de toño en la casa de toño y me pareció curioso que le dan a uno un numerito de espera así como se los dan a uno cuando uno va a sacar una cita médica pero miren ahí o sea van en el 39 y nosotros somos el 42 no estamos tan mal creo creo que no estamos tan mal saben a mí que me parece muy curioso que hay justo enfrente del restaurante está esta maquinita y yo que es esto y es para pesarse miren miren carlos estás dispuesto a mostrar cuánto pesas 5 pesos 5 pesos y hay tres pesas y porque enfrente del restaurante es un mensaje subliminal o algo así bien pensado es para qué es para que hagan el ejercicio de que te peces antes y después a ver qué tanto comiste no bueno ya me empezó para los que me han preguntado cuánto peso y pueden saber me paro primero ya ya permanezca quieto unos minutos mas tarde 58.6 kilogramos y mido 163 bueno aquí no dice pero mido 163 ok ya me expusieron que mas Como la intención es venir a tomarse alguito, Carlos se pidió esta cerveza que es una negra modelo preparada, le llaman acá, entonces vamos a ver cómo sabe, dice que tiene crema en inglés, salsa inglesa, no, no crema, salsa inglesa, y Maggie, el que le echará la tumba me dice él, que es verdad o no, no, bueno vamos a probarla, adiós eso que hay que probarla todo se le ha probado antes, esta combinación, allá puta que rico eh pero estar algo así es raro, digamos que ya me iba a probar más sabor pero si se lo doy a alguien que nunca lo ha probado por primera vez Victoria, con licor y sal wow, esto se ve genial no se nos quise tomar cerveza la suegra, la suegra, la suegranda de zanahoria, de buena, bien portada bueno, empezamos con este, este es taco de qué? de cochinita taco de cochinita cochinita es cerdo, sí? pero tiene fríjole mmmm si, está suavecito, se ve suavecito oh, la salsa, sí porque donde no le llegue a echar salsa, Dios mío la verde oh, esta o sea, pero estas no serían, estas no son salsas preferidas por ellos vamos a probar esta le eché un poquito de salsa, ¿no? mucho porque, porque, ajá uy, no, muchachos puedo mostrar lo que ustedes están pidiendo? miren esto esto, ¿cómo se llama? clauhtas clauhtas de pollo, ¿verdad? también quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole uff, se ve muy brutal ay, estas tú que las había visto, si tú también piensas lo mejor clauhtas, pero estas tienen fríjoles ahogadas ahogadas oh, estas no las había visto, con fríjoles así no las había visto no pinta bueno pinta bueno pinta rico pinta rico pinta rico bueno, vamos a darle un disco a esta bueno, vamos a darle un disco a esta típica típica esa rica, salía, salita y esas que son? pesadillas pesadillas no inventen sí, se ven bien, bien diferentes a las quesadillas que yo conozco ¿estos saben a mí qué me parece? empanadas las empanadas sus cosas su bolso la sombrilla o sea, me parece un bonito gesto no lo había visto en ningún lado, ni en Colombia, ni en Estados Unidos así que, pues me pareció interesante este pequeño bueno, ya nos llegaron las otras es que estas quesadillas visualmente para mí se ven diferentes porque están fritas por fuera, a mí de verdad me parece que se pareciera, se pareciera por fuera como a una empanada frita frita literalmente frita todas las pedí con queso ehm pay 3 esta que es de picadillo picadillo de res, no? ¿cuál crees? cochinita no, picadillo de res cochinita ah, pues la otra súper famosa que siempre he querido probar flor de calabaza flor de calabaza vegetales y tinga esta última es la tinga esta es la tinga, miren con queso vamos a echarle un vamos a empezar con la de tinga vamos a echarle esta salsita porque dicen ustedes que sin salsa no sabe salsa de que se llama esta? como de polla de moritas chile morita chile morita yo pensaba que morita era una frutica no chile morita o sea todas las quesadillas vienen con la tortilla frita acá en serio nunca hayan vendado una quesadilla así voy a probarla de la flor de calabaza la vamos a partir para darle queso del centro para darte en tu madre vean vean esto y aquí la razón por la cual se llama quesadilla porque tiene mucho queso vean esto vean esto rico vamos a echarle salsita esta no esta tan mal pero si pica un poco bueno acá molesta no se como relacionar este sabor es como a vamos mucho mucho mas tarde no se esperenme un poquito 346 minutos mas tarde como a calabaza no sabe? pues no osea como a calabaza las que usted hizo el otro día osea es eso mismo pero esta la flor con razón me sabe a calabaza porque son bien de calabaza y por último y por último y por último voy a probar esa de de cochinica vean esto Háganme el mentito para que se escurre el queso y los juguitos no 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 no. No 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 no. O sea, miren esto. Por algo se llama quesadilla. A mí me encanta todo lo que tiene queso. Muy rico. Miren el rellenito. Todo está muy rico. De verdad que sí. Muy rico. Aquí es donde concuevo que las quesadillas si se tienen que uno especificar si las quiere con queso o no. En el papelito donde va mal la orden le preguntan a uno si uno quiere quesadillas con queso o sin queso. La verdad, las tres me gustaron mucho. Mucho. Y el otro taquito, este que me la estaba comiendo. Con otro lado. Con otro lado. Con otro lado. Muy rico. Ya fuimos al a la tragadera, o sea literalmente no puedo respirar de lo llena que estoy, pero comímos rico y tuvimos que empacar el postre para llevarlo. Qué glotona soy. ¿Saben quién me da cuenta? Que en muchos lugares americanos allá había un Wingstop. O sea, déjame decirte. Ahora llegamos a un cine en 4D. ¿Cuál es ese? Yo conozco el 3D, pero el 4D no sé. Carlos, ¿cómo así cine 4D? ¿Por qué no 3D? Ah, sí se mueve. ¿La silla se mueve? Ah, no. Ya, yo nunca he estado en ese. No, 4D no. ¿Que se mueven las sillas? Te hechan ahorita. No. Te dan como plantas y te hacen un masajito. ¿Sabes cuál es el que? Pues el que fuimos en la Torre Latino, en el sótano. Ah, ese es el 4D. Ah, ese es el 4D parecido. Comimos harto, ¿no? Sí. Ya estamos listos para un sueñito. Pues bueno, mis queridos. Hasta aquí hemos llegado en este video. Y bueno, el contraste de un centro comercial, ¿no? Creo que está bastante interesante. De esto les podría resumir. Creo que el mexicano es muy trabajador. Tanto el informal como el formal. Aquí el sol sale para todos, como dicen ustedes los mexicanos. Así que estuvo interesante la experiencia. Bastante movimiento siempre. Y bueno, se mueve el dinero en toda su expresión. Yo lo diría de esta manera. Así que, bueno, pues ahí está mi experiencia. Fui a diferentes tiendas, comí, bebí, me emborraché. No mentiras, este viene en el próximo video de la cerveza. Pero de resto, todo bien. Así que ya saben que si me quieren apoyar, pueden dejar un like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao, amigos.